Así, se mata así, se mata así, se mata así, 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 así Muere gusano, muere, muere gusano, muere, muere gusano, muere ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, se mata así, se mata así, se mata así, 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 así Muere gusano, muere, muere gusano, muere, muere gusano, muere Compadre, ¿cómo ves? Ya nos dimos cuenta que sí lo saben matar Las chicas ganaron con ese 8 Y bien Compadre, ¿con qué le seguimos? Las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Manos arriba, manos arriba Manos arriba, manos arriba, manos arriba, manos arriba, manos arriba Ok, vamos con esto que suena y dice así, compadre Ritmo de merengue Eso es pa' que lo bailes de ahora en adelante Eso es pa' que lo bailes de ahora en adelante Tú lo tiras pa' atrás y lo tiras pa' adelante Tú lo tiras pa' atrás y lo tiras pa' adelante Lo tiras pa' atrás y lo tiras pa' adelante Y ahora qué Pa' atrás, pa' adelante, pa' atrás, pa' adelante Pa' adelante, pa' adelante, pa' adelante, pa' adelante Ya se nos cansaron Seguimos compadre, ¡sale! De reversa mami, de reversa De reversa mami, de reversa De reversa mami, chicas De reversa, de reversa mami, de reversa ¡Chay, chay, chay! ¡Chay, chay! Mueve la colita mami, linda ¡Mueve la colita! Mueve la colita, mamita Mueve la colita, mamita ¡Mueve la colita! ¡Ay, ay, ay! Hace calorcino con parte Hace rato sacaron un 8 Con el gusano Las chicas Ahora queremos ver Están buenas a bailar el tubo Vamos a poner el tubo imaginario Allí al centro de la pista Y todas las chicas Lindas Las chicas guapas Las tonteras, las casadas, las viudas, divorciadas Las rejuntadas, abandonadas, soledadas Etcétera Todas las chicas van a bailar esto En pareja mucho mejor Para que disfrutes de su pareja